14 alcaldes del Departamento de San Salvador se unieron para realizar el lanzamiento de la Política Metropolitana de Desarrollo Económico Territorial. Se trata de un mecanismo que busca mejorar la inclusión laboral, basándose en la fabricación y comercialización de prendas de vestir y fabricación textil, desarrollo urbano inmobiliario, agroindustria y turismo. Este instrumento marca un hito en la gestión metropolitana. Es la primera política que se ha elaborado relacionada al desarrollo económico territorial, siendo pionera e innovadora. Para ejecutar el proyecto recibieron el financiamiento de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Según el alcalde de San Salvador, Mario Durán, escucharon las voces de los empresarios, gremiales, jóvenes, mujeres y del gobierno central. Eso es donde se pudo escuchar las demandas de diversos actores, entre ellos gremiales, empresariales, academia, referentes municipales, organizaciones sociales, gobierno central, grupos de mujeres y jóvenes, entre otros. Algunos alcaldes aseguran que esta política les permitirá convertirse en aliados con los vendedores y comerciantes. Además, otro de los puntos que la política contempla es la disminución de la vulnerabilidad ambiental y social. Realmente las alcaldías nos vamos a convertir en verdaderos aliados estratégicos de nuestros emprendedores, de nuestros pequeños comerciantes. Pero con esta política que acabamos de lanzar, lo que se pretende precisamente es dinamizar la economía de los 14 municipios que componemos el área metropolitana de San Salvador. Las alcaldías cuentan con el apoyo de la ministra de Economía, Mario Elisa Ayem, el presidente del BCIE, Luis Rodríguez, y del embajador de España, Carlos de la Morena Casado. Para Teleprensa Canal 33, Alejandra Baragona.